A ver, aquí tengo España, Okumare, Táchira, Perú, Chile, Caracas, Nueva Esparta, Bolívar, Marisol Gámez de Upata, en el estado de Bolívar, que está corriendo por las redes sociales, Víctor Mendoza, ¿qué video es ese? Dime qué video es ese que está corriendo por las redes sociales, espero tu mensaje. Bueno, siguen ustedes escribiendo a través de nuestra plataforma YouTube y siguen allí nuestros corresponsales, corresponde el turno a Ruth Lara Castillo, se encuentra en el centro de Venezuela, en el estado Carabobo. Ruth, buenos días. Gracias Carlos, buen día para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora. Desde Carabobo les comentamos que luego que en días pasados un grupo de organizaciones protestara en Caracas, solicitar a la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro la despenalización y legalización del aborto, en esta región se pronunciaron representantes de la Iglesia Católica quienes rechazan esta solicitud. Ellos piden que por el contrario se revisen las leyes relacionadas con la adopción, consideran que esta sería una alternativa para evitar lo que llamaron el asesinato del futuro. Ellos aseguran que han presentado algunas propuestas a la Asamblea Nacional, no han sido atendidas, piden que se tomen medidas y que se evalúan estas propuestas. Además señalan que en caso de que se considere esta solicitud que hicieron recientemente algunas organizaciones y que piden que se legalice el aborto, que antes se ejecute, que se lleve a cabo un referendo consultivo para conocer si los venezolanos desean o no la legalización del aborto en el país. Por otra parte les comentamos que en esta región continúan las fallas en el suministro de combustible. Usuarios denuncian que ya les estarían cobrando un dólar 1.5 por litro para equipar sus vehículos con gasolina. Las personas permanecen entre 5 o 6 horas en las estaciones de servicio. Carlos, volvemos contigo. Gracias, Ruth Lara Castillo. Vamos con Jesús Albino. Él está en el estado Anzuategui, en el oriente venezolano y hacemos contacto con él. Hola Jesús, buen día. Gracias, Carlos. Aquí hacemos un contacto desde el estado Anzuategui, específicamente desde Puerto La Cruz. Nos encontramos en las afueras del conjunto residencial Doral Beach, donde ocurrió una situación irregular de intentos de ocupación ilegítima por parte de algunas personas que se hacían pasar por funcionarios del gobierno y estaban haciendo un censo para estos beneficios de bolsas alimenticias. Hicieron este censo y posteriormente identificaron cuáles eran los apartamentos que se encontraban vacíos, realizando la ocupación ilegal de los mismos. Estos apartamentos son propiedad privada de algunas personas que no se encuentran en la región. Algunos están viviendo en otros estados de Venezuela, otros están fuera del país, pero sin embargo sigue siendo una ocupación ilegal y una invasión a lo que es la propiedad privada. Tare William Sapp, fiscal de Nicolás Maduro, informó que fue detenido un hombre identificado como Alfredo Carrillo por el delito de invasión y se encuentran prófugos en este momento Cosmelia Arzolay Rodríguez, una mujer que participó en estos hechos y Guillermo Borges que también fue plenamente identificado, además de una persona que estaría en fuga. Estos apartamentos son propiedad privada y actualmente los vecinos no permiten el ingreso de personas ajenas al conjunto residencial al mismo. Sin embargo, desde las afueras pudimos conversar con algunos de ellos y nos comentaban que tienen miedo, tienen miedo no solo de esta situación que vivieron, sino también que esta situación pueda ocurrir en otros lugares de Venezuela y en otros lugares del Estado. Recordemos que hay una alta migración de venezolanos y hay muchos venezolanos que se encuentran fuera del país y han dejado sus propiedades en resguardo de familiares y amigos, pero se intentó realizar esta acción arbitraria de toma ilegítima y violación de la propiedad privada en la ciudad de Puerto La Cruz, complejo Doral Beach, y los vecinos esperan que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables y poder vivir tranquilos en las casas que ellos mismos han venido reformando y han venido construyendo. Es la información que tenemos por los momentos. Carlos, continuamos contigo. Gracias Jesús Albino. Como les prometimos ayer, pues Jesús hizo un trabajo un poco más ampliado y más desarrollado sobre este tema del conjunto residencial Doral Beach en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui, municipio Sotillo. Ahora finalizamos nuestro recorrido en la zona centro-occidental de Venezuela. En Barquisimeto, Estado Lara, está nuestro corresponsal Ramón Vélez. Adelante Ramón. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día para ustedes quienes a esta hora ya les sintonizan por medio de la señal de EBTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde la zona centro-occidental venezolana, precisamente con lo que va a ser noticia. Y es que justamente hoy, primero de octubre, entró en vigencia la nueva reconversión monetaria en Venezuela. ¿Pero qué consecuencias ha dejado la economía del país? En el caso de la región centro-occidental, los precios durante el 29 y el 30 de septiembre presentaron una variedad considerable en lo que costaba antes del día 28 del mes que recién finalizó. Precisamente en el caso del dólar paralelo, este tuvo una variación entre 6 y 8 puntos. Y pues los venezolanos manifiestan que antes de que entrara en vigencia esta nueva metodología del Bolívar, ahora digital, ya pues comenzó a devaluarse debido a esta variación que ha tenido lo que es el dólar paralelo. Es la información de cómo amanecemos el día de hoy acá en el occidente del país. Gracias a Ramón Vélez y gracias al equipo informativo que desde Venezuela trabaja para ustedes. El equipo de EBTB, Madeline Palmar, Derlis Marchand, Fabiola Niño, Ruth Lara Castillo, Jesús Albino y Ramón Vélez. Ellos tienen estas mismas informaciones y otras como consecuencia del tema de la reconversión que ustedes las tendrán ampliadas en las diferentes emisiones de Noticias EBTB. Gracias muchachos. Bien, nos escriben desde Pensacola, desde Maracaibo, desde Tampa, desde Aragua, desde Sucre. Gracias, muchas gracias. Cuando les decimos que somos el canal de los venezolanos del mundo es porque saludamos a quien nos está viendo en Grecia, a quien nos está viendo en Nigeria, a quien nos está viendo en España, a quien nos está viendo en Portugal, pero también a los que nos ven aquí en Estados Unidos o a los que desde Venezuela se conectan. Así que gracias a todos. Bueno, antes de irme a la pausa, tengo que decirle mañana es sábado, ¿a cuáles comienzan, Gerardo, a las 10? Los sabores de la mañana que esperan por usted. ¿Dónde? En el brunch de BBQ 58, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Unas papas al horno, con una picaña, un huevo frito y un ramal de patatas fritas. O sea, ahí está. ¿Ah? ¡Qué maravilla! La sopita que mi amigo es cumpleañero, le echa arroz, ya ustedes van a ver cómo le pone arrocito. No hay manera que ese hombre se come una sopita, ahí está. ¿Ah? Arroz. Y mira la copita con la mimosa al lado. Y el hombre se da y ahora que está cumpliendo años, dice que mimoseando, mi niña, mimoseando. Pues esta es la semana de la patria, se va a cumpleaños hasta la semana que viene. ¿Ah? ¿Dónde lo vamos a festejar? Bueno, los sabores de la mañana. Esperan por usted en BBQ 58, con un menú extraordinario. Y por supuesto, la mimosa, para que usted es mimoseando, mi niña, mimoseando. ¡Ah, ya! Barbecue 58, aquí mismo en la calle 25. La mimosa, ahí está. ¿Ah? Aquí mismo en la calle 25 del Norwez, en la ciudad de Doral, frente al comando de la policía del condado Miami-Dade. Y ahí está BBQ 58, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, el Grand Brunch. Bueno, y están los otros platos que usted puede disfrutar y que son ya, si se quiere, icónicos de BBQ 58. Y la carne, comer carne en BBQ 58, vamos a comer en una parrillita. ¡No! Vamos a vivir una experiencia única a la hora de comer carne. Así que nos vemos este fin de semana en el Brunch de BBQ 58, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, mimoseando, mi niño, mimoseando, vaya. Mimoseando, mi niño, mimoseando, vaya. Mimoseando, mi niña, mimoseando. Mimoseando, mi niño, 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 Gracias.